Se siente que viene de frente la pantera bajo Diciendo oye, pidiendo y cantando está Que le toque el bajo Ay mira yo la oigo gritar sus regones Ay que rico mambo Y yo la veo, estalla la gente Con la piedra mambo Y aquí viene la pantera con el mambo Muy sabroso para bailar Para gozar ¡Gózalo! Mambo, ay mambo Ese es el mambo de la piedra Ese es el mambo de la pantera Mambo, qué rico mambo Mambo, ay mambo Mira yo que me tomo en esa cadera Como si fueras una piedra Mambo, mambo Mambo, ay mambo